Bienvenidos, amigos, a Pizarro en Red. Esta semana es especialmente importante desde el punto de vista de la educación, vinculado con lo que está viviendo nuestro país en este momento. En menos de una semana, seis estudiantes asesinados, cinco de ellos en circunstancias sumamente extrañas. Nos duele profundamente, son estudiantes universitarios, estudiantes de los sectores populares. Y bueno, el más atroz de todos fue el incidente del Táchira, un niño de 14 años asesinado prácticamente por otro niño. Todo vinculado lamentablemente a la educación, pero no exactamente como quisiéramos. Quisiéramos que en este país de verdad comenzáramos a reflexionar todos, todos acerca de la gravedad de lo que estamos viviendo, lo que les estamos enseñando a estas generaciones. Hay responsabilidades, no solo de orden material, sino que también hay responsabilidades de orden intelectual, del discurso. Quisiéramos llamar de verdad al pueblo venezolano a la seriedad respecto a toda la gravedad. Son nuestros hijos los que están muriendo. Yo tengo un hijo universitario, yo sé que ustedes también tienen hijos que salen todos los días a la calle. Yo quiero que veamos el rostro de esos muchachos y que pensemos que pueden ser los nuestros los que están muriendo. Desgraciadamente no tenemos un gobierno responsable, no tenemos un gobierno que asuma realmente la conducción del país y bueno, cada vez pareciera que se confunde más en su escalada represiva. Sin embargo, este es un pueblo que ha sabido salir de todas estas circunstancias y que seguramente va a volver nuevamente a encontrar el camino a la democracia y a la convivencia. Hoy también tenemos que hablar de un tema que es especialmente emotivo, un tema que es especial y que toca a la familia venezolana de una forma desconocida para todos nosotros. Si nosotros cualquiera hacemos un ejercicio simple, cuatro o cinco personas que conozcamos y les preguntamos a cuántas personas conocen que se hayan ido de Venezuela en los últimos meses, los últimos años, pues nos vamos a sorprender de la cantidad y el número de venezolanos que están fuera. Hoy nuestro tema se va a referir a eso. ¿Quién se va del país? ¿Quién se va de su país a vivir vicisitudes, a vivir prácticamente de la incertidumbre de si conseguirá trabajo, de si será aceptado, de si será discriminado? ¿Quién hace eso? Eso lo hace una persona desesperada. Nosotros acá en Venezuela tenemos una característica. Los migrantes venezolanos, lo que se está yendo del país es el mejor talento de Venezuela y está siendo expulsado, expulsado por unas condiciones socioeconómicas, expulsado por un régimen que no lo acepta, que no lo comprende y expulsado por una sociedad que también parece por otra parte dar la espalda a este fenómeno. Los venezolanos históricamente nunca fuimos emigrantes. Venezuela, muy por el contrario, recibió durante todo el siglo XX y todavía buena parte del siglo XXI a una buena cantidad de personas de todo el mundo, de todos los lugares del mundo, especialmente de Europa, de la Europa desangrada por la guerra, por la miseria, vinieron, vinieron y se convirtieron en venezolanos y conviven hoy entre nosotros de América del Sur, de Colombia. Esa característica nuestra de las dictaduras del cono sur vinieron muchísimos intelectuales a alimentar a nuestras universidades, a fundar, por ejemplo, un pedagógico de Caracas, a fundar escuelas de filosofía en la Universidad Central de Venezuela, en la ULA, etc. Y hoy, lamentablemente, nunca nos imaginamos los venezolanos que íbamos a vivir exactamente lo contrario. Nos acompaña hoy en el estudio un educador, un gremialista, un profesor de matemática. Nos acompaña el profesor José Silvio Torres, con quien vamos a compartir un poco acerca de cuán profundo es este problema, qué sectores está tocando, porque alguna gente del gobierno dice, bueno, es que los que se están yendo son pitiyanquis o son apátridas. O sea, ¿cuál será ese perfil realmente, o sea, de la experiencia que tú puedes vivir en la UPEL? Tú que has conocido de esto, José Silvio, ¿qué sabes tú? ¿Son realmente pitiyanquis o es gente común y corriente que se está yendo? Bueno, gracias por la invitación. Realmente es una problemática que nosotros tenemos en la universidad, no solamente en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, sino también en las diferentes universidades emblemáticas, como la Universidad Central, la Simón Bolívar, la UDO, diferentes universidades autónomas donde está siendo atacada por este gobierno en su represión desde el punto de vista de lo que es la polémica educativa que existe en Venezuela tan grande en no darle el valor real a esta profesión. Un valor inminentemente, como siempre menciono, es la columna vertebral de todo país. La educación desde la básica hasta la universitaria viene siendo la columna vertebral de un gran país para poder generar los diferentes profesionales en las diferentes áreas. diferentes profesores se han ido, han emigrado debido a la situación económica que vivimos, a la situación de inseguridad que se vive en el país. Obviamente toda esta desidia que viven día a día las personas venezolanas, que para poder realizar un mercado tienes que realizar una cola, tienes que establecer, ir a 10, 20, 30 automercados para poder conseguir el insumo, que te pidan permiso, profesores, mira, yo voy a esperar dos horas porque tengo que ir a hacer una cola o la fecha ahora con el problema de la cédula, no tengo que ir a asistir. O sea, todas estas cosas que estamos viviendo en Venezuela que todo el mundo conoce, todo el mundo la vive, la critica, sin embargo todavía el país como tal se mantiene tranquilo y esperando, esperando una luz, esperando esas elecciones, esperando poder luchar en contra de este régimen que estamos viviendo como tal. Esta fuga universitaria obviamente viene establecida por todo esto. No es posible que en otras universidades a nivel internacional te den un presupuesto, te paguen a nivel de dólares, te dolaricen el talento humano y un doctor que para nosotros sería un profesor titular alrededor de 4.000, 5.000 dólares. Aquí un titular gana aproximadamente 15.000 bolívares en compensación ni siquiera para la canasta de alimentación. Menos de 100 dólares. Menos de 100 dólares, que ya la canasta de alimentación ya está en 18.000 dólares, en 18.000 bolívares. O sea, una canasta básica de 18.000 bolívares y el titular que tiene que durar 20 años de servicio, que tiene que tener una maestría, que tiene que tener un doctorado, que tiene que tener por lo menos 5 trabajos de investigación para sus ascensos respectivos para llegar a la categoría titular y que tú ganes simple y llanamente un salario de 16.000 bolívares mensuales. O sea, totalmente injusto. En otros países esa captación, pues obviamente la alan. Dicen, no, mira, vale, véngase para acá, doctor, para crear nuevas líneas de investigación en los diferentes países. Un magíster te gana aproximadamente entre 2.500, 3.500 dólares. Un especialista te gana entre 1.500, 1.800 dólares. Cuando el salario mínimo, estamos hablando de 380 dólares, 340 dólares aproximadamente. En esos países, el salario mínimo de esos países. Ajá, estamos hablando de esos países, 340 dólares, y entonces te dan una oferta, ¿verdad?, donde tú vas a ganar aproximadamente 1.500 dólares. Ya ganando 1.000 dólares, ya ganando 1.000 dólares en un país de esos, tú puedes tener la opción de una vivienda, tú puedes tener la opción de un vehículo. Hoy en día, dos profesionales, caso netamente personal, dos profesionales no tenemos la capacidad de ahorro para poder comprar una vivienda. No tenemos ni siquiera para llegar al banco y decirle, mira, necesito que por favor me prestes para comprar una vivienda. Cuando una vivienda está alrededor de los 2 millones, 3 millones de bolívares en sitio, vamos a llamarlo media, baja. No podemos pensar en que nosotros queremos estar en una clase alta, porque es imposible. Ni siquiera probablemente en una clase media. Fíjate, hay uno. La clase media para mí yo creo que desapareció. Sí. O sea, la clase media desapareció porque la subsistencia que nosotros vivimos, cuando un profesor tiene un salario aproximadamente de 6.000 bolívares mensuales, 6.600 bolívares mensuales, que con los descuentos te llega a 5.000, ya pasas por debajo del salario mínimo. O sea, que la clase media ha desaparecido completamente. Fíjate, hay unos números aquí que al gobierno le molesta muchísimo y que realmente, o la respuesta que han dado últimamente ha sido muy, digamos, muy cínica, muy panfletaria, diciéndole que son pitillanques, así como decía el presidente difunto, y ahora nuevamente este también dice lo mismo, que los que se iban eran apátridas, etcétera. Aunque curiosamente los hijos de todos estos altos dignatarios del gobierno, del régimen, casi todos sus hijos estudian fuera. ¿Ok? Y sabemos muy bien hasta dónde estudian, porque eso es un hecho público. O sea, por eso están las redes sociales. Pero fíjate algo, mire, entre 1999 y 2014 habrían emigrado, según la revisión que nosotros hemos hecho, de los autores más connotados, un millón, de entre un millón, que es la cifra más conservadora, a millón y medio, 1.600.000 venezolanos, según diversas fuentes, fuentes que no son para descalificar, ¿ok? Como el Banco Mundial, la UCAT, investigadores de la Universidad del Sur, ya la UCB y otras universidades. O sea, esto es realmente asombroso, porque estamos hablando de más del 5% de la población venezolana. O sea, imagínate tú solamente hablando, pero lo más triste no es eso, sino también estos estudios dicen que el 90% de ellos son profesionales y que un 14% de esos profesionales tienen estudios a nivel de doctorado. Un alto porcentaje también son empresarios y emprendedores. Y lo más significativo, señores, cada vez pertenecen a los estratos sociales más desposeídos de la población. O sea, ya está emigrando cualquier venezolano que puede reunir un pasaje, unos dólares, y se puede ir de aventura, prácticamente se está yendo cerca, muy cerca de mi familia. Ahorita estamos viendo un drama familiar. Dos muchachos muy jóvenes, estudiantes de modestos recursos, apenas del área gastronómica. Pues mira, simplemente esta semana dos de ellos se nos fueron, se nos fueron así. Y la pregunta que ellos me decían, o la reflexión que ellos nos hacían a nosotros de manera muy madura, uno tiene 21, el otro tiene 23 años. Mira, nosotros somos profesionales ya, sabemos hacer algo que es muy valioso, pero nosotros ganando aquí bien en Venezuela, nunca vamos a tener un carro y nunca vamos a tener una casa. Un poco lo que tú señalabas, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué significa para, por ejemplo, la universidad? Porque imagínate lo grave que cuando una universidad pierde el talento, o sea, ¿qué es la universidad? ¿Qué se pierde? Oye, mira, realmente la universidad es la unión de muchos factores, porque no es un cascarón hablar de la universidad como universidad. Están los profesores, están los estudiantes, está la investigación, está extensión, está todo lo que tiene que ver en ese ámbito educativo, los administrativos, los obreros, toda una familia que trabajamos allí y compartimos a diario. Vemos que realmente esta situación de la inmigración, cuando se va a ir desapareciendo poco a poco y esperemos lograr, atajar de una u otra manera, ¿verdad? Esta inmigración donde profesionales de alto nivel, porque son profesionales de alto nivel, la mayoría tienen doctorado, la mayoría son profesionales que han venido haciendo carreras, investigaciones dentro de la universidad educativa, en este caso de la UPEL, haciendo todas esas investigaciones y que la captación sea a otros países, su trabajo sea a otros países. Se está desmembrando la universidad lentamente y genera obviamente una preocupación y todo esto va en función del régimen, que de una u otra manera me dio risa cuando dice que lo llaman pitiyanqui. O sea, ¿cómo tú le vas a decir a una persona que está buscando un futuro, que está buscando por lo menos vivir dignamente? Lo básico, o sea, lo que tiene que ver con los derechos humanos, una vivienda, una alimentación, una recreación, todo eso está dentro de los derechos humanos, que es lo que peleamos y discutimos constantemente dentro de esta problemática, que es a nivel nacional y no solamente para el profesional, sino para todos. O sea, todos tenemos derecho a una vivienda, todos tenemos derecho a la alimentación, sin generar esa problemática que se está viviendo en el país. Pero sí es preocupante que en las diferentes universidades, 260 profesores de la Simón Bolívar se hayan ido, la problemática de la central, aproximadamente 1.200 profesores en los últimos años se hayan ido. Y de los más jóvenes, porque eso también es sumamente terrible, ¿no? La gente debe saber, los profesores ingresan a la carrera en la categoría de instructor y de ahí hasta titular, por supuesto eso es una carrera que implica una serie de grados, trabajos de investigación, etcétera, como ha dicho José. Pero fíjense ustedes, se están yendo la gente que tiene menos tiempo, o sea, que ganan como profesor universitario, como instructor, y a veces ya se están yendo como instructor. El caso de la Simón Bolívar es emblemático, también de la UPEL. Profesores que están en el grado de asistente, que es el grado que sigue, y el grado de agregado. El segundo grado, entre el segundo y el tercer grado, es donde la gente se está yendo. Porque primero y principal, a lo mejor los últimos titulares, profesores titulares no se van porque dirán, bueno, me falta poco tiempo para jubilarme, votar 22 años de servicio no sería tan grato. Sin embargo, algunos han hecho ese riesgo. Pero sí, como bien mencionas, están los profesores, instructores, asistentes y agregados, que son las primeras categorías, y dicen, bueno, ¿cuánto puedo perder de años de servicio? ¿Cinco años? ¿Diez años? ¿Cuánto puedes perder? ¿Diez años? ¿Cuánto equivale eso en prestaciones sociales? O sea, ¿cuánto puede equivaler de prestaciones sociales? Ponte tú, 200 mil, 300 mil bolívares de prestaciones sociales. ¿Qué haces con 200 mil bolívares de prestaciones sociales hoy en día? Ni para pagar un siniestro en una clínica. No te alcanza, no te alcanza totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, bueno, yo prefiero perder esto, pero tomar y retomar las riendas de mi vida para una calidad realmente de vida con mi familia. O sea, para aquellas personas que tienen hijos profesionales, hay casos en el pedagógico que se fue la profesora en Ciencia de la Tierra, se llevó a su hijo, se llevó a su papá, ¿verdad? El esposo también se lo va a llevar ahorita porque simplemente para que aplique en la universidad donde está devengando un salario aproximadamente de 2.500 dólares mensuales en compensación a un salario de 350, 380 dólares, como mencioné anteriormente, de salario mínimo. Con eso tú tienes un poder adquisitivo. En esos países, si tú tienes un salario de 1.500 dólares, el banco te asigna una vivienda, te la asigna. O sea, tú no tienes que tener un recurso, ¿verdad?, para comprar la vivienda. No, usted gana tanto, usted va a tener tantos años dentro de la universidad, bueno, aquí le vamos a asignar esta vivienda. Claro, es lo que pasa en un país normal. Pero fíjate, hay una reflexión que a mí también me ha resultado dolorosa y que es especialmente importante, sobre todo para la gente. Es muy dramático que se nos vayan los muchachos recién graduados de médico. Hay muchachos que se gradúan de médico, de ingeniero, y están recibiendo el título y prácticamente al día siguiente ya están apostillando porque ya están haciendo la legalización o el papeleo o lo que llaman ellos la tramitadera, porque así se le llama eso, full en los ministerios para poder hacer eso. Y esas colas son apreciables. Ojalá que no vayan a inventar tratados con esas colas de bajo la tierra, ¿será? Porque esas colas se ven todos los días en el Ministerio del Interior y Justicia y en las casillerías y en los distintos consulados. Pero fíjate tú, es muy triste y lamentable que se vayan jóvenes. Pero peor aún es que se vayan los profesores que forman a esos médicos, a esos ingenieros, a esos educadores. O sea, profesiones como la educación, que aparentemente, digámoslo así, eran de las más estables en el sentido de que quizás eran las menos probables de emigrar. Pues, mire, señores, están comprando barato, comprando barato. Países como Ecuador, como Perú, como Panamá, como Colombia, lo entendieron muy bien, entendieron muy bien que tenían una altísima calidad de recursos humanos a un precio sumamente accesible, porque simplemente ellos no lo formaron, eso lo formó Venezuela. Y eso es lo que se nos está yendo, eso es lo que nos duele profundamente. ¿Cuándo inició todo esto? También hay que revisar, a veces, un poco en la historia reciente. Nosotros no podemos olvidar los 15.000 despidos de PDVSA. Nosotros no podemos olvidar que esos 15.000 despidos, el impacto de esos 15.000, y quizás muchos más, porque la persecución continuó años después, y la purga en PDVSA es permanente. Bueno, ¿qué generó eso? Bueno, buenísimo, señores. Mire, para el mundo exterior generó algo magnífico, subió la producción de petróleo. En el caso de Colombia, creo que en un año subieron la producción de petróleo a un millón de barriles diarios, gracias al talento venezolano. Colombia, México, Canadá, Ecuador, Qatar, entre otros países que se llevaron lo mejor que teníamos de los técnicos petroleros. La tecnología y el conocimiento, aproximadamente 25.000 años de conocimiento acumulado, se llevaron o fueron despedidos en un alo presidente por un sujeto, simplemente porque, bueno, porque no había acuerdo político, porque no existe prácticamente posibilidades de acuerdo o de reconciliación con un modelo donde incluya o se incluya a todos los venezolanos. Yo quisiera... Imagínate, esa inmigración, ¿qué logró? Logró que los otros países resaltaran su producción, gracias a qué? Al potencial humano venezolano. Y es reconocido a nivel internacional. O sea, tú vas a otro país con la experiencia que uno tiene desde el punto de vista académico y le reconocen esa academia. En medida que tú vas creciendo y dices, no, yo vengo de Venezuela, estoy formado en Venezuela, me formé en la Simón Bolívar, me formé en la UPEL. Entonces, te dicen, caramba, un talento humano que nos puede servir a nosotros para... Entonces, esa oferta, ¿verdad? Esa oferta que ellos generan bajo la situación desde el punto de vista económico, que es bastante bueno para uno. Ok, fíjate. Yo también diría lo siguiente. Así como la gente se ha ido, nosotros también tenemos que luchar porque esa gente regrese. Así como Maiketía ha sido la puerta de salida, nosotros tenemos que convertir a Maiketía en la puerta de regreso de nuestros hijos, de nuestros hermanos que se fueron, porque estoy seguro que la mayoría de ellos, la mayoría de ellos anhela volver a nuestro país. Nosotros queremos decirles a ellos, a los que puedan ver este programa en el extranjero, que sabemos que son muchos, que nosotros estamos luchando por eso y que no vamos a dejar de luchar. Que esos educadores, o sea, que vamos a necesitar para poblar este país nuevamente, para poder impulsarlo, esos educadores van a estar disponibles. Nosotros quisiéramos también cerrar diciendo lo siguiente. Esto ha ocurrido en la historia universal en muchos lugares, particularmente en la Alemania nazi, la Rusia soviética. Fueron un ejemplo de cómo muchísima gente se fue a Estados Unidos. Bueno, ya sabemos lo que ocurrió con Estados Unidos. Nosotros creemos que podemos, todavía estamos a tiempo los venezolanos, de permitir que eso no ocurra en nuestro país. Quisiéramos hoy recordar rápidamente la figura de otro gigantesco civil, de otro gigante civil venezolano, como fue José María Vargas, reformador de la Universidad Central de Venezuela, médico, científico, esos hombres que construyeron país y que de los que poco se habla. Llegó a ser incluso presidente de Venezuela y después renunció irrevocablemente, porque definitivamente era una Venezuela gobernada por militares y por el militarismo. Pero su ejemplo permanece hoy en nuestros días, su ejemplo de dignidad, su ejemplo de lucha. Nosotros quisiéramos cerrar este programa hablando de que existe ciertamente la posibilidad real de que nosotros los venezolanos en pocos años podamos reconstruir este país. Pero hay que hacerlo desde ya, desde este momento. Darle la esperanza a nuestros compatriotas que están fuera de que este país nuevamente lo va a volver a recibir y va a volver a ser nuevamente el país que siempre ha sido, el país de las grandes oportunidades y el país que abrazó a todos los desposeídos y a todos los que podían venir de cualquier parte del mundo por distintos motivos, especialmente los que habían sido perseguidos o que habían sufrido algún tipo de calamidad. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias. 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 Gracias.